Bien, una amplia comisión de jóvenes de los ríos de Anamulla ha hecho un pedido a don Amable Aristicastro sobre una cancha para esto, en representación de ellos, Elías de acá va a compartir con nosotros, nos va a hablar concerniente a todas las obras deportivas que necesita este barrio, incluidos sus sectores, para ver cómo se desarrollan estos jóvenes y dónde encuentran dónde practicar, porque muchos de ellos no tienen dónde hacerlo. Elías, bienvenido, saludos. Saludos, saludos, buenos días, buenas noches al pueblo altagraciano, nada, estamos aquí compartiendo con la juventud de los ríos de Anamulla, le acabamos de hacer una solicitud al senador Amable Aristicastro, nos comprometió en realizar lo que es un sueño que tienen nuestros jóvenes en nuestra comunidad, que es una cancha para así recrear la mente, porque los jóvenes que practican deporte tienen la mente sana, mente sana, cuerpo sano. Y aquí estamos, tenemos también lo que es el play que está abierto en Popa, gracias a los indios de Cleveland, que mediante una solicitud en otra junta de vecinos, en una de mis gestiones, y de la directiva completa, porque nunca me atribuyo nada a título personal, sino de la comunidad, de la directiva completa de la junta de vecinos, logramos ese play. Se entregó por todo lo alto. Sí, sí, gracias a Dios, porque así tenía que ser, así tenía que ser, porque es un play que muchos pueblos, muchas provincias, muchos sectores no lo tienen, y nosotros gracias a Dios lo tenemos aquí en nuestro sector de los ríos de Anamulla. Ok, estuvimos por allá, por el play, pudimos observar que se está terminando la gradería, se le están haciendo anechos de algunas cositas que le hacían falta. Sí, cuando se inauguró no estaba la grada lista, pero ya se está culminando, gracias a Dios ya se está, así el pueblo, el conglomerado de nuestro sector puede ir a presenciar los juegos, sentarse de su grada y mirar a los jóvenes, futuros peloteros, futuros vaquebolistas de nuestro sector jugando en ese play. Así es, aparte de la iniciación de algunas obras requeridas por este barrio bastante amplio y del play y de la cancha que ustedes piden, no han pensado quizás también en una pista de atletismo en Anamulla, que es bastante grande y hay mucho terreno para esto. O sea, pedir un complejo deportivo más completo para los jóvenes. Mira, yo siempre he dicho que los ríos de Anamulla tienen un, o va a tener un crecimiento, o ya lo lleva un crecimiento, en virtud a la cantidad de terrenos que tenemos vacío, propiedad del Estado Dominicano, como son esos terrenos frente al centro penitenciario, terrenos que son de agricultura, de la Procuraduría General. Yo creo que aquí en Anamulla se pueden hacer muchas obras. Como tú puedes ver, el centro de la ciudad está muy congestionado, la oficina pública y todo eso, las personas no encuentran parqueos. Y yo creo que aquí en Anamulla el gobierno puede hacer cuantiosas inversiones porque los terrenos están. Bueno, muchísimas gracias Elías. Nada, vamos a los jóvenes que se expresen algo, los jóvenes de la cancha en base a la solicitud. Sí, vamos a escucharlo también a los muchachos de acá, de Anamulla, y vemos también que tiene una medalla por acá. ¿Cómo te la ganaste? No, eso fue en el play. Usted sabe que uno es jugador y lo que le gusta es jugar. Todo el tiempo, desde el 2007, estamos batallando con eso, con la cancha, con Elí. Elí es una cancha y él sabe que tenemos un arito allí, por los lados, en la calle de la cárcel, ahí jugamos. ¿Cómo ustedes juegan ahí? Con una pelotica que nos encontramos por ahí, y vamos sin aro, llamamos a los muchachos y yo, vamos sin aro, que lo que queremos jugar, vamos a levantar a la vacancia y estar en la calle. Esto se conoce como aro clandestino. Ajá, en la calle, sí, usted sabe. Y nada, desde hace siete años atrás estamos haciendo Elías, Elías, queremos una cancha, queremos una cancha, vamos a jugar a eso, vamos a hacer eso. Y gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a que se dé la oportunidad y que nos hagan eso, porque nosotros metemos en manos. Así es, ¿tú juegas alguna posición ahí en el play, en tu equipo? Sí, ahora es todo, sí, ahora es todo, queche, primera base, yo lo juego todo, yo soy como Boboni. Tú eres un utilista y completo. Yo soy completo, y en el báquebol es que soy bueno, ojalá y que saque esa cancha, porque eso es lo que queremos. Nosotros tenemos que ir para el cerro a jugar báquebol. ¿Para el cerro? De aquí, para el cerro, y a veces nos sacan de allá. ¿Para cuál de las canchas? Para las canchas que están en la ecuelita, un solo aro. Y después de nada, si no nos abren esas, tenemos que ir para los platanitos, ahí nos sacan los tígeres, que no quieren gente ahí. Es aquí que la queremos, aquí. ¿Ustedes necesitan una cancha? Una cancha. Bueno, pídale, pídale la cancha. Nah, ya usted sabe, amablarito, y lo esperamos con esa cancha. A Karina también. Y a Karina, a todo el mundo, a todo el mundo, que quiera ayudar con eso. Claro, ustedes lo necesitan y se lo merecen. Claro. Así es, vamos a escuchar uno, otro más de los jóvenes, José Luis, por acá, para que nos diga, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Habla sin vergüenza ya, que eso no es nada. No, claro, que no, los muchachos, que queremos una cancha, ¿me entiendes? Porque en verdad, en verdad, eso ayuda mucho. Una cancha aquí, uno de tarde uno tiene que coger para los platanitos, con ese solazo. Atravesar monte. Atravesar monte. Río y de todo. Pero, usted sabe lo que queremos en la cancha, le pedimos al señor Amablarito y a Karina, que si puede, que nos ayude ahí, que nos sale una canchita aquí para los muchachos. Eso es verdad. Bueno, ahí está el pedido que hacen los jóvenes a algunas autoridades, incluyendo al senador de la provincia, a Elías, que compartió con nosotros también en representación de estos jóvenes. Ya ustedes han escuchado desde dónde se trasladan, hasta qué punto de Villacerro, de los platanitos. Sin embargo, los que pertenecen a esa demarcación, a esos sectores de aquel lado de Namoya, pues, simplemente a veces no lo quieren dejar jugar y ellos lo que quieren es hacer deporte y divertirse con esto. Entonces, vamos a ayudarlo. Sigue en conexión, no le cambie.